El asesor jurídico de la negociación de las FARC salió al paso al anuncio presidencial de la posible reactivación de las órdenes de captura contra alias El Paisa e Iván Márquez. Según él, ellos cumplirán con los acuerdos y el presidente está pasando por encima de las competencias de la JEP. Enrique Santiago, asesor jurídico de Fuerza Alternativa FARC, dijo que el presidente Iván Duque, al considerar reactivar las órdenes de captura contra Iván Márquez y Óscar Montero, El Paisa, está desconociendo la competencia que tiene la JEP sobre las actuaciones de los jefes del nuevo partido. Duque también aseguró esta semana que tiene información de inteligencia militar que El Paisa estaría reactivando estructuras criminales. Y respeto a los distintos poderes del Estado sin que haya injerencias de uno en otro. En ese sentido, la verdad, la declaración del presidente, pues desde mi punto de vista, es una clara injerencia, en este caso en la jurisdicción especial para la paz. El abogado señaló que en las últimas horas recibió información de que Márquez y El Paisa cumplirán con el acuerdo de paz, contrario a lo que ha dicho el presidente. Y explicó que están dispuestos a anexar nueva información sobre sus actuaciones ante la JEP. Sin ningún género de dudas, ellos se mantienen en el proceso de paz. O sea, cada vez que manifiestan algo al respecto, es en ese sentido, y además manifiestan su voluntad de cumplimentar los trámites que no hayan cumplimentado debidamente. Enrique Santiago dijo que se trata de propaganda contra las FARC para deslegitimarla. Todo parece que responde a una estrategia de hacer saltar por los aires el acuerdo de paz. Al referirse a la aprobación del proyecto de acto legislativo en primera vuelta que permiten nuevos 14 magistrados en la JEP, que investigarían a los militares, así como la confesión condicionada, aseguró que busca ocultar la verdad del conflicto. A los partidos, el Centro Democrático, Cambio Radical, los que han tenido relación activa con el conflicto y en sus años más duros, a lo que más temen es, no a la cárcel, no, a lo que más temen es a la verdad. Recuerda que Colombia corre el riesgo de que intervenga la Corte Penal Internacional.